Estamos, Humberto, está calladísimo porque está estudiando todo lo que va a hacer en un ratito, nada más, ¿o no? Estoy metido, estoy escudriñando en las revistas, porque las revistas, de golpe, decís, te puede dar mucho o no te puede. ¿Hasta ahora te interesó algo? Más o menos. Yo encontré a un amigo, Federico Hoffman, que me estaba molestando por celular. ¿Lo conoce en la revista? Que me estaba molestando, que en la revista Hola lo encontré con Susana, con Susana Jiménez y Marley, y es un nene. ¿Qué hace? ¿Vos viste la cara de nene que tiene? Bueno, él es jovencito. Sí, pero déjame de joder, tan pendejo. Una persona joven linda. No, joder, es el tan pendejo. Lo que pasa es que está al lado de Marley y de Susana, que son grandes. Ah, pero se tiñó mal. Se vio una viaba de negro arriba. Yo pensé que era de los años 70. Está como con ruludo, ¿viste? Mucho rulo. Pelos negros. Mucho rulo. Bueno, mira, si salís en la revista Hola, ya tenemos que hacer mierda. No nos queda otra. Y estaba mirando las actividades de Juliana Aguada, bellísima como siempre, cool, relajada, una diosa realmente, en una fiesta que fue la noche de las estrellas, el lanzamiento de la señal LN+. ¿Qué es la de la señal? Ah, la Nación, lo que vos me dijiste, tal cual. Pero no entendía el LN, digo LAN. Si LAN no está más, es LAN, ¿cómo se llama? La TANAM. No sé el nombre. El más se usa como PLUS también. Ah, PLUS. En España, cuando pones el más como el canal PLUS. No sé, yo no soy de acá, de Argentina. Susana Jiménez, Natalia Oreiro, Juliana Aguada celebraron el lanzamiento de La Señal de la Nación, Noche de Estrellas. La verdad que Natalia Oreiro es una estrella internacional. Ya cuando la ves, la parada, la ropa, la cara, el gesto, todo, el look, todo, 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 la convierten en la diosa que es. Porque, sinceramente, no tiene, no, no, como, yo lo digo siempre, como actriz no es una excelente actriz, como cantante no es la mejor cantante, pero es una reina. Claro, pero es el brillo de... Tiene glamour, es una diva, no, no hay nada que hacer frente a eso, se tiene o no se tiene. ¿Sabes qué lindo que pasó en esto, en la revista Ola, que salieron los tres, Marla y Susana, y ella, y Natalia Oreiro? Qué bien la posición de Susana. Susana decidió... Relajada. Muy relajada, que es lo que decíamos recién con lo de los amigos. Podríamos después hablar con Marla y a ver cómo se sintió. Porque él para mí estaba cansado, es al único que sentaron. ¿A quién, a Marla? A Marla. Está cansado, Marla. Por alto, lo sientan siempre por alto, pobre Marla. Bueno, la verdad que es muy linda la foto, es divina el lanzamiento de esta nueva señal. Mucha rubia con viejo. Mucha chica rubia, chica rubia de, estamos hablando de unos 30 largos, unos 40. Los incipientes 40, que se mantienen muy bien, que son unas diosas, pero con viejo millonario. Un ratazzi, otro viejo con sonrisa arreglada por dentista, opuesta a nuevo. Ese es el hombre más rico de la Argentina. Bueno, no lo digas, no lo digas. Hay mucho hombre grande, canoso, y digamos, bien puesto por la plata. Porque si vos ves el mismo señor, en Villa Soldati, es un viejo de mierda que está en la puerta con camiseta, mirando a los pibes. La realidad es esta, la plata te da algunos beneficios. Por ejemplo, no parecer de la edad que tenías. Mirá cuando esa familia de Villa Soldati ve la revista y le dice, arreglame, Oscar, un poco los dientes, mirá a este hombre que bien que está. Está bien, pero los dientes nada más salen 50 lucas. ¿Hacer una buena dentadura? Oscar, yo no estoy... Dólar, 50 lucas dólar. Con los dientes todos oscuros, Oscar le dice, no tenemos plata. ¿Qué quieres que haga? Dice que la plata no trae la felicidad, pero sí te permite estar luqueadísimo de la mejor forma para conseguirte un minón y no la que tenés al lado. O sea, podés tener... Oscar, a vos te hablo, que estás en Villa Soldati, sentado. Estás con la Gladys. La Gladys es un amor. Cuando... Oíste lo que es la Gladys. ¿Vos la viste bien? Digo, ¿no? La plata no da la felicidad, pero calma los dientes. Pero calma los dientes. Te hace coger mejor la plata, porque vos de pronto tenés una mina como la gente, te la coges con ganas. A la Gladys también te la coges con alegría. ¿Qué te despertaste, Teresita, tan reflexionando? Estás reflexionando sobre mis dientes. Si no, estabas viendo hasta ahora... ¿Cuál es el cambio que estamos juntos, Teresita? Es que me di cuenta, soy Gladys. Me di cuenta, Oscar, que la plata... Mira a Marley, es un viejo. Y mira lo bien que está. Sí, pero Gladys... ¿Y Susana? Dile la edad de mi mamá. Y lo bien que está Susana. Pero Gladys, no ve a más la revista. ¿Qué hace mal, Gladys? ¡No me hace mal, Oscar! Estás reflexionando sobre cosas irreales. ¿Ves? Vos sos como el bebé Contempomi, que parece más grande de lo que es. No me digas. Vos estás igual que el bebé Contempomi. Bueno, es lo que yo te tengo para decir. Y la veo, Alejandra, a Juliana, que dice... Pobre, la verdad es que me mató lo que dice. Bueno, rasante, la primera dama se hizo tiempo para celebrar el lanzamiento de la Señal de la Nación. Y después... Yo me voy a dormir después de eso. Ya me arreglé, me maquillé. Ya hice fotos. Después se fue a la Quinta de Oliva, donde tenía una comida para 20 personas. ¡Mamá mía! Oscar, acordate. Para ser finos, no se dice cena. Porque vos querés quedar bien para comer. Siempre dijimos cena. No, cena, uno creía que decir cena era mejor que decir a comer. Comida, se dice. Tenemos una comida, no tengo una cena. Una cena es de negro, ya. De negro que pelechó y que mejoró. Comida es fino, fino, fino. Ahora nos vamos a hacer los vinos. Después de tanto tiempo, porque vos lo leíste en la red. Oscar, estás mal. Mirá lo que... ¿Sabes qué? Me voy a comprar unos puchos. No te puedo ver los vientos, Oscar. Hablá para otro lado. ¿Sabes qué? Me reprimí, que estoy así como... Hablá para otro lado, Oscar. No tengo ganas de sonreír ahora. Vamos a tener una comida para un montón de gente el domingo. ¿Qué comida? ¿De dónde? ¿La cena? No, una comida vamos a tener. ¿Vamos a cenar? No, no, no. ¿A qué hora? ¿Cómo a quién se le dice comida? A las cinco de la tarde. A las nueve. No, eso es la cena. La cena, la comida. Almuerzo y cena. Siempre lo hemos dicho así. Es una comida, se dice. No te puedo ver los vientos, de verdad. No, mire, no me das ganas de sonreír. Bueno, en un rato tenemos... Opa. ¿Qué boquita bombón? Boquita bombón de Palito Ortega. Qué fea la foto que le sacaron a Palito con boquita bombón. Qué linda familia que son ellos. Sí, después les voy a hablar que en la revista Caras también salió las salidas después de Casados de los Urtubey. ¿A dónde fueron? A comprar empanadas. ¿Sabes a dónde fueron? A Chivito Rex. En San Isidro. Llevo a toda la familia a Chivito Rex. ¿Cómo estás hablando en serio? Sí, 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 te juro, sí. Es una vida de... Pero no fueron de vacaciones. No se fueron... No se fueron... No se fueron... Perdón, no se fueron de ninguna manera salieron un rato a hacer una luna de miel. Igual Chivito Rex es muy rica esas hamburguesitas. No me importa, pero ¿por qué tenemos que salir todos a comer, que nos sacan fotos? ¿Nos podemos hacer algo más tranquilo? No, nos fuimos con los nenes, los nenes le dimos a elegir a los chicos. ¿Qué, dónde quieren? Chivito, Chivito. Pero ella tiene que salir con todos los pibes de él. Pobre la mina que tiene que engancharse con un tipo con hijos grandes. Pobrecita. Bueno, ella formó una familia de golpe, numerosa. ¿De pronto tenés un familio? Sí. Como dijo en una revista la diosa de Sandra Mianovic, desde que me casé tengo cuatro hijos, nietos. De todo. Tiene de todo, no sé dónde la leí, pero la leí por acá. Divina está Sandra, ¿eh? Qué linda que está. Qué bella, qué bella mujer que es. Pero bueno, dice justamente eso, creo que fue en la revista Pronto, ahora lo voy a buscar. Pero desde que me casé tengo de todo, una familia ensamblada. Hijo, perro, gato, pero perro siempre tuvo. Pero bueno, no la encuentro, ahora cuando la encuentro se la va a ver. Y después en la revista Pronto, que es la que hemos estado buscando, dice Charlotte Canilla, busco un hombre como mi papá. Que hable poco y regale mucho. No. No, la madre la acostumbró mal a esa chica. Se transforma a ser una señora a los 20 años. Pobrecita, ¿vieron qué feo? Porque ella es graciosa, es gracioso la ignorancia, ¿no? Cuando ya la ignorante no le importa nada, es gracioso. Pero, ¿vieron qué feo que queda una mujer tan operada? Porque parece una vieja. Esa parece, mirá, una vieja. Parece Carolina Papaleo. La brisa acá tirada, como si está cansada. Es una chica, es una chica que ya lo dijo. Dijo, yo me prefiero operarme, no antes de ir así en gimnasio, una cosa, porque todo le sale así. Y después, en el ascensor, con las tetitas un poquito al aire, hay como el labio medio mal, pero... Es calentante. Bueno, pero no solo el hombre se va a vivir a señoras, sino que hay chicas que se van a vivir a señoras. A viejas se van a vivir, las chicas que se van a vivir a viejas. Es que no podemos hacer este tipo de fotos, van en el ascensor de acá con vos. Dale, ya la hago. Hacemos para... ¿Me tengo que poner tetas? Sí, sí. No, no, abiertita. 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 Sí, dale, dale, dale. Insinúo. Insinúo. Bueno, la verdad que no, porque las cosas que me hacen hacer. Sandra Mianovic, familia ensamblada y numerosa, desde que me casé, tengo cuatro hijos y cuatro nietos. Qué diosa. Qué lindo. El 14 y 15 de octubre en el Teatro Ópera va a estar Sandra Mianovic, si no quieren ir a ver. Es un muy buen espectáculo. Maglite. Qué lindo tema. It's all yours. 11.26 del mediodía. 12.26 del mediodía. 12.26 del mediodía. 15.26 del mediodía. 15.26 del mediodía. 16.26 del mediodía.